Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu Alma. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy noche de viernes. Bienvenidos a Desnúdame tu Alma, versión live. Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes. Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... ...versión live. Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes. Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... ...versión live. Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes. Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... Mi invitado de hoy es Daniel Fábregas, el diseñador de moda de Venezuela, de Valencia, Venezuela. Daniel Fábregas es mi invitado hoy a Desnúdame tu Alma. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Desnúdame tu Alma, versión live. Esta noche, con el fabuloso y espectacular diseñador de moda venezolano, Daniel Fábregas. Bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Saludos desde Filipinas. Daniel, estás allí, avísame para conectarme contigo. Bienvenidos. Sean todos a un nuevo... ...desnúdame tu Alma, les gustó ese intro. Estoy estrenando intro. ¿Se escuchó la introducción? A mí me encanta. ¿Qué les parece a ustedes esa introducción? Toda majestuosa para darle la bienvenida a mis invitados. Cuénteme. ¿Se escuchó bien? ¿Se vio bien? A mí me encanta, pero necesito eso, que ustedes me cuenten, que me digan si les gustó. ¿Qué les pareció? Cuéntenme todo. Se escuchó perfecto. Muy producida. ¡Qué bueno! Gracias, Armando Barbal. ¡Avasallante! Fábrega. Fábrega es una noble persona y ser humano. Bueno, espectacular. Les gustó. A mí me encantó ese intro. ¡Saludos de Guayana Francesa! El Esequibo es nuestro. ¡Saludos, amigos! Saludos a todos. Tienes que sincronizarlo para que el invitado aparezca. ¡Ah, sí se escuchó! ¡Qué bueno! Me di con fuerza. Es que tengo que... ensayo de nuevo. ¡Ah, no, no! Llegó Fábregas. Quedará para mañana el ensayo, porque ya llegó Daniel y no hay tiempo que perder. Hay que conversar con nuestro invitado. Arrasando, dice Roger. Sí, el diseñador es fabuloso. ¡Buenas! ¡Hola, Daniel! ¡Buenas noches! ¡Buenvenido! Agradecido, agradecido a ti por este live. Gracias, gracias. Está un poco borroso. Gracias por mudarte donde estabas, porque no se veía muy bien. Igual acércate un poquito a la pantalla y aléjate para ver si lo mejoramos. Ahí va, ahí va, ahí va mejorando. Es que tú eres un chico más muy guapo y quiero verte más de cerca. Es la excusa para verte de cerca. Sí, no, pero es que está lento. Hay un retardo. Bueno, este... El internet en Venezuela no es nada fácil. Pero bueno, vamos a intentar. Si no, si te puedes conectar con tu saldo. No sé. A ver si es mejor la conexión. Bueno, ya, ya está mejor. No. Hablas lento, muy lento. Que no te escuchan. Y no se ve bien. Ah, sí, está guindado. Trata de conectarte desde tu saldo y vuelves a entrar. ¿Te parece? Lo podemos hacer así. Es solo por yo colocar mi intro. No, mentira. Es que no se ve bien. Y necesito que se vea mejor para poder entablar una conversación fluida. Daniel Fábregas. Ahora sí lo hice bien. Y mi invitado de hoy es... Y entonces pongo Daniel Fábregas. Vamos a tratar de conectarlo con él nuevamente. Estoy... No, no. Viernes de quemazón, no. Por favor, compórtense. No suenó la intro esta vez. Pero antes sí se escuchó. Sí, esa publicidad es de Soy Carlos Simón. Qué fabuloso. Esta vez no se escuchó la intro. Tengo que ver qué truco tiene. Porque creo que si la coloco... Este... Poliamor, ¿cuál poliamor? Hola, Frank Dorante. Fábregas, estoy tratando de conectarme contigo, papito. Yo sé que estás allí, pero no... Te pido y nada ocurre. Que lo llame por teléfono. Ajá. Creo que ahora sí. Sí. Bueno, discúlpenlo tarde realmente. No, 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 tranquilo. No, 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 tranquilo. Gracias. Vamos al grano. ¿Dónde nació Daniel Fábregas? Acá en Valencia. Por eso eres valenciano, valenciano. Nato, nato, valenciano, rajado. Hay unas cuentas que se burlan porque dicen que los valencianos siempre están cerca de la laguna. Realmente siempre lo dicen. Pero bueno, yo creo que esto todo va a depender de la actitud de cada quien. A mí siempre me dicen que soy un doctor de Valencia, no sé por qué. En todos mis videos. Y yo nací en Caracas. Pero bueno, con mucho orgullo puedo decir que soy de Valencia porque es una ciudad que me encanta. Y tiene una ubicación geográfica hermosa y tiene una gente bellísima y tiene unas naranjas muy dulces. Y los hombres complacientes. Y hombres complacientes. Esa era la parte que quería escuchar. Aquí dicen Valencia con fuerza. Daniel, ¿cuántos hermanos? Somos cuatro en total. Puros varones. Puros varones. Sí. ¿La única niña eres tú? Cuatro varones, cuatro varones. Cuatro varones. ¿Tú eres el menor? Sí. Ya. ¿Y todos son guapos como tú? ¿O tú eres el más guapo? ¿O se parecen? Guau, no sé. Yo creo que ahí tendrían que ver ustedes a mis hermanos y me van diciendo... He revisado tu Instagram, tu Instagram paralelo, tu Instagram íntimo, tu Instagram oculto. Y en ninguno, pero en ninguno salen tus hermanos. No, lo que pasa es que trato de no publicar casi nunca a mi familia. Siempre mi familia para mí es súper sagrada. Y las pocas personas que me conocen y han tenido la oportunidad de verla van a ser solamente en las historias. Pero casi no publico fotos de mi familia. Aquí dicen que... No por nada malo. Yo adoro a mi familia, amo a mi familia. De hecho, es lo más grande que tengo. Pero, pues, tema de cómo estamos ahorita, creo que es mejor estar así. Sí, es por seguridad, por mantenerlos alejados de la publicidad, del público y de... Te entiendo, te entiendo y lo respeto. Tus padres están vivos ambos. Sí. Y casados. Y están en Valencia. ¿Todos viven en Valencia? Todos vivimos acá en Valencia, sí. Aquí alguien comentó que tú eres el más guapo de los cuatro. Quiere decir que es alguien que conoce a tus hermanos y admite y ratifica y certifica que tú eres el más guapo de los cuatro. Seguro me conoce muy bien. Exacto, yo no puedo decir eso. Y hay varios que ya están diciendo que tú eres su crush. Entonces, bueno, hay una larga lista de hombres. Todos, cuando empecé a poner tus fotos en trajes de baño, me dijeron, yo quiero, ese es mi fetiche, mi hombre, mi no sé qué yo, niño, escríbele. ¿Te escriben muchos hombres? ¡Wow! Pues sí, bastante. Pero igual no pueden seguir escribiendo. Yo le respondo a todos. Ya saben, pueden seguir escribiendo y él va a responder a todos. Porque yo le digo, me escriben a mi hija, ¿qué puedo hacer yo? Yo le puedo decir en el live que tiene muchos pretendientes, pero más nada. Yo no puedo decirle, tal fulanito de tal quiere. O sea, no, no puedo. No, me los mandan a mí. La lista es larga, la lista es larga. ¿En dónde estudiaste, Daniel? Estudié acá en Valencia igual, en el Monseñor de Talavera. Salí como técnico superior en diseño de moda. Aquí sabemos que no hay licenciatura en moda. Y pues nada, luego logré hacer unos cursos y seminarios en Europa sobre moda, pues es lo que me encanta. ¡Qué bien, qué bien! ¿En qué ciudades de Europa estudiaste? En Madrid y en Barcelona. ¡Qué rico, qué rico! Yo veo muchas fotos en Italia. Siento que te gusta mucho Italia. En el análisis que yo hago de los Instagram. Sí, amo Italia. De hecho, en enero tuve la oportunidad de ir a Pisa. Pero una de mis ciudades favoritas de Italia es Verona y Sirmione. ¡Qué rico! ¿El Fábregas es un apellido español? Sí, es catalán. ¿Eres familia del futbolista? Eh, somos primos. Es Césc. Eso está buenísimo. Fábregas. Yo creo que me quedo con el futbolista. Bueno, para mi gusto. Es hermoso. Es muy plato. Es tu primo, de verdad. Sí. Es guapísimo. Por mi papá. Por mi papá. Es Césc. Fábregas. Es hermoso. Es que es el mismo apellido y no es un apellido común. Para nada común. Porque realmente está el Fábregas sin la S y está el Fábregas, que es el que es. El que es. Y también había unos lápices, crellones, una marca muy famosa. Esos son Pabercaster. Pabercaster. No tiene que ver contigo, pero tú sí descubriste en tu infancia esa pasión por el lápiz, por el dibujo, por la mano alzada, por hacer diseños. Sí, siempre lo digo. Recuerdo cuando estaba pequeño que a mi mamá también le encantaba el tema de la costura y el diseño. Y pues desde allí me empezó a llamar la atención. Recuerdo que le ayudaba a separar las lentejuelas, los campillos y estas cosas para trabajar. Y pues creo que desde allí me empezó a gustar lo del tema del diseño. Ya estando en bachillerato, recuerdo que todas mis libretas por detrás, lo que hacían era estar dibujadas con bocetos, vestidos y cosas así. Pero ya luego comencé a estudiar, primero fue educación. Muy pocas personas saben esto. Ah, mira. Sí, tengo un quinto semestre de educación. Pero nada, no fue lo que realmente me gustaba o me apasionaba. Entonces bueno, nada, decidí comenzar a estudiar diseño. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos años tienes como diseñador? Diez años. Me pareces un chico súper joven. ¿Qué edad tienes? ¿30, 31? 32. ¿Ves? Por ahí va la cosa. Te pareces mucho a mi primer ex, por eso estoy un poco aquí como con unos sentimientos encontrados. Ok. Pero te pareces mucho, ya que estoy desnudando mi alma. Mi primera pareja es muy parecido a ti, pero era hétero, era bisexual y se casó y está en España. Y está en Barcelona, España. Pero yo juraría que es tu hermano gemelo. Luego te mando una foto para que veas cuán parecido es a ti y usa el candado como lo usas tú. Igual. Sí, igual. Yo te he visto sin candado, te he visto con candado y creo que me gusta este look. Se ve muy interesante. Sí. Bueno, yo creo que aquí dentro, o por lo menos yo dentro de lo que me dedico, que es el diseño y la moda, siempre hay que tratar de probar estilos diferentes para que así la gente no se aburra. Entonces, de repente me ves con el cabello largo, me ves rapado, me ves con barba, sin barba, con el cabello pintado. Entonces, esa es la diversidad que uno puede ofrecerle también al público para que no se aburra siempre de lo mismo. Así es. ¿Qué cirugías plásticas se ha hecho, Daniel? Tengo, tengo unos toques técnicos. Tengo las orejas, nunca, o sea, no tengo problema en admitir nada de lo que me he hecho. Acá solamente de la nariz lo que hicieron fue reducirme las alas, las alas, las alas. Y tengo el abdomen hecho también. Me dijeron que esa cirugía la perdiste porque comes mucho. La del abdomen, bueno, pues puede ser ahorita en cuarentena he comido, como no tiene idea. No estoy en las fotos que publicaste en la playa, pero voy a volver a estar igual. Sí, la de los roques y las de las playas, que se te ve un abdomen supermarcado y espectacular. Que muestre, no, no va a mostrar. Está diciendo que está gordo y no va a mostrar. No, no puedo. Que si los glúteos están hechos. No, esos sí son míos. Ah, ok. No hay retoques. Mira, me dijeron algo de que te hiciste algo en los dientes y fue una estafa, te dañaron los dientes y no pudiste demandar a la doctora porque fue por intercambio, porque tú todo lo haces por intercambio. Moderno, eso no fue así. No, no fue así, pero sí, sí, realmente, para los que poco saben, tuve que hacerme un diseño de sonrisa a raíz de un accidente que tuve y se me fracturó la mandíbula en dos. Muy pocas personas saben esto. Pero realmente, ahí bueno, ahí dicen, cuenta el milagro de tu accidente. De tu accidente. Fue duro porque no solamente se me fracturó la mandíbula en dos, sino también se me fracturaron seis costillas en tres partes cada una. Eso me perforó pulmones, estómago y todo. Realmente estoy aquí vivo. De milagro. De milagro. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Hace cuánto tiempo? Hace cinco años. ¡Guau! Fue un accidente automovilístico. Sí, sí. ¿Por Valencia? Acá en Valencia también. ¿Ibas de piloto, de copiloto? Ibas de copiloto. Desde ese día aprendí que cuando usted no quiera salir de su casa, no salga. Es verdad. No quería salir ese día. No quería salir. Pero bueno, todo pasa también por algo, ¿sabes? Siempre he pensado que uno vive de experiencia y eso me ayudó a apreciar muchas cosas que no valoraba en ese momento. Entonces nada, realmente mis dientes ninguno se partieron como tal, sí se estillaron y eso, y me tocó hacerme un diseño de sonrisa. Pero bueno, me tallaron tanto el diente que me dejaron el nervio expuesto. Eso me agarró una bacteria y bueno, pare de contar. Que si ibas haciendo algo en el carro. No, bueno, sí. Escribiendo por el teléfono. Ay, la gente, tú sabes que mis seguidores son muy tremendos, son muy terribles e inventan mucho. ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? ¡Guau! A ver, a ver, a ver. Mis piernas. Piernas, sí, se ven bellas. Tienes unos pies lindísimos, mucho más bellos que los de Giovanni Laguna. Bueno, no sé. Ay, para ver, están allí, quiero ver. Por favor, por favor. Y el frente. Ah, no lo puedo golpear. Ay, son lindos. Es que en la foto de la playa dije, ay, este hombre tiene unos pies hermosos. No le estoy echando los perros. Todos dicen que te estoy echando los perros. No le estoy echando los perros. Dios mío, es mi manera de hablar y de conversar con él. Ay, no. Y tienes unos pies hermosísimos. Me encantan tus pies. No te voy a pedir que muestres más nada, te lo prometo. Además, no esperaba que los mostrara. Y he quedado así. Se congeló la imagen. Aquí estoy. Hola. ¿Estás allí? Sí, aquí estoy. Ah, se me olvidó subir mi copa, viste, pero no importa. Ay, sí. Yo sé que te hice moverte al cuarto por la señal de internet que estaba mejor en el cuarto y te hice cambiar todo el escenario y te agradezco por eso. ¿Qué parte no te gusta de tu cuerpo? A ver. Creo que mis brazos. Tengo que trabajarlos un poquito más. Los brazos. Pero la respuesta es un poco con todo lo que me dio Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Una pregunta, Daniel. ¿Y en qué te fijas cuando miras a una persona, a un hombre? ¿Qué es lo primero que te llama la atención? Ay, bueno, a ver. Yo no me voy a ir por el tema de los sentimientos ni nada, porque yo creo que siempre, eso es mentira, que me voy a fijar en el corazón o de los sentimientos. Lo primero que uno se fija es en el físico, vamos a estar claros. Claro. ¿Qué parte del físico? Wow, creo que también las piernas. Me encanta un hombre que tenga buenas piernas y un buen trasero. Yo he visto que como yo, a ti te gustan morenos, de piel más oscurita. ¿O me equivoco? Eh, bueno, depende. No, yo creo que es un subjetivo. Yo creo que me puede atraer físicamente a un moreno, a alguien de piel oscura o a un blanco. Bueno, lo importante es saber también cómo te van a tratar y todo esto. Ya lo que venga luego del físico. ¿Quién es él? Eh, un amigo. Joder, tú investigaste, ¿no? Total, mi amor. Yo te vengo siguiendo desde hace rato. Qué bueno. Sí, sí, es un amigo, un amigo. Somos amigos. Yo vi ese viaje a los roques y estuvo muy rico. Muy bueno. Muy bueno. Qué rico. Me encanta porque la vida es para disfrutarla, sin lugar a dudas. Totalmente. Y si uno puede tener buena compañía, ¿por qué no? Que no es tu amigo. Los negros son tendencia. Claro que son tendencia mundial. Por supuesto que sí. Y en Venezuela los queremos muchísimo a todos. Bueno, dicen que ya no es mi amigo porque es verdad, ya no somos tan amigos como este. Es que en el collage que coloqué, lo tapaste. Le puse una carita así de grande, como para que no serviera. Explícate. ¿Por qué? Ah, porque yo creo que ya no vale la pena ahorita. Siempre he pensado que las cosas que no sirven, uno las desecha, ¿sabes? Pues, este, es así. Eso terminó entonces en malos términos. Ah, bueno, puede ser. Sí, algo así. Por eso le monté esa carita, pues ni siquiera merece estar en las historias. Y cambió su Instagram, o por lo menos el Instagram es falso porque no tiene, es un Instagram que cuando yo entré no existe. Ah, bueno, pues no sé, a lo mejor yo porque lo eliminé de todos lados. Sacar. Sí, sí, fuertes declaraciones. Pero bueno, está bien. ¿Cuántas colecciones tienes? Tienes muchísimas colecciones, colecciones hermosísimas. ¿Con quién te formaste? ¿Qué pasó con Perdomo? Estuviste en el taller de Perdomo y, perdón, de Alejandro Fajardo. ¿Qué pasó en el taller de Alejandro Fajardo? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Te formaste con él? No, eso sí, no. No, no. Yo salí del Talavera, como te dije. Tengo ya cuatro años trabajando colección solo. Llegué a trabajar en colectivas en Maracaibo, con Giselle y eso. Pero, pues sí, tengo cuatro años ya sacando colección solo aquí, súper grande. De verdad no me puedo quejar. Año a año me he ido superando. Pero no, no, no he trabajado con Alejandro. No he tenido esa oportunidad. Ah, ok. Entonces, tú sabes que tengo abejitas obreras que me mandan informaciones y, bueno, yo tengo que verificar. Y yo pensé que habías pasado, te habías formado en el taller de Ed. No, 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 para nada. Tienes varias colecciones. Me encanta la de Come Together, que es una manera de estar todos juntos y de que no haya discriminación. Y hay gorditas, bajitas, altas. ¿Por qué no me llamaste? Yo quería estar en ese desfile. Ah, pues claro que sí, debiste haber estado. Realmente fue algo bien, bien chévere porque nadie se ha atrevido a hacerlo acá, ¿sabes? Y es darle oportunidad a esas personas que simplemente quieren una oportunidad para demostrarte lo que son capaces de hacer. Yo no te hubiera quedado mal como la barrieta y como Yosemite. Yo me hubiera portado bien, me hubiera tomado fotos con todos los seguidores, me hubiera tomado fotos con todos, me hubiera portado bien y me hubiera puesto las transparencias. Porque a mí no me importa ponerme transparencias. Tú salías con un escote pronunciado. Yo, feliz, las flores, las transparencias, los cristales, lo que venga, ya me lo hubiera puesto. Yo sé que es un tema trillado, pero ¿qué pasó allí? Ay, no, fíjate que realmente eso fue una locura ese día. Debo aclarar algo por acá, que simplemente la gente, mucha gente escribieron, me escribieron molestos, pues, porque cada quien va a defender su parte, ¿sabes? Claro. Pero me escribieron que yo lo que quería era fama y cosas así, cuando no. O sea, realmente yo mi fama me la he ganado con mi trabajo. No tengo necesidad de hablar mal de nadie ni juzgar a nadie. Yo simplemente dije mi molestia fue por lo que viví esa noche. Y te lo digo como diseñador y como empresario. Porque no solamente fui el diseñador, sino yo estoy a cargo de toda una producción donde asistieron más de 1.500 personas al evento. Habíamos de 150 modelos. Entonces, no solamente estaba yo, sino todas esas personas que también estaban allí apostando por este proyecto. Porque no, más que un desfile era un proyecto de inclusión. Entonces, esa fue mi molestia. Y lo dije en su momento. Y ella supo. Y yo se me supo. Y Luis Olavarrieta también supo. Y bueno, pues ya. O sea, creo que tampoco vale como mucho la pena defender a muchos de ellos. Pero bueno, son muy queridos. Son muy queridos, pero muy creídos. Sí. Algo así. Bueno, el divismo, el divismo. ¿Tú sientes que las personas cuando están en Caracas y viajan al interior del país se creen más divas? El hecho de ir a Valencia, a Maracay, a Maracaibo. ¿Hay un divismo exacerbado quizás? Yo digo que eso va a depender también de cada persona. Yo he tenido la oportunidad de viajar por toda Venezuela. Ambo Venezuela y no solamente Venezuela, sino también fuera de Venezuela a dejar ese granito de arena como diseñador y como venezolano. Porque aquí en Venezuela puedo ser Daniel Fábregas, pero fuera de Venezuela soy Venezuela. ¿Sabes? Entonces eso. Y yo sigo siendo la misma persona de siempre. Yo sigo siendo el mismo humilde que puedes conocer. De hecho, la gente, las pocas personas que me conocen saben que soy más loco de lo normal. Y que puedo ser tan pana de sentarme donde quieras, de hablar lo que sea. Pero yo digo que eso va a depender de cada persona. Y no hay nada mejor que siempre ser humilde. Porque eso es lo que te va a ayudar a llegar bien lejos. Qué bello. Has llevado tus colecciones a Dominicana y a Nueva York. Si no me equivoco, acaban de decir que en Dominicana te aman. ¿Tu experiencia con tus desfiles internacionales? Sí, bueno, tuve la oportunidad. En Dominicana no fue como tal un desfile, pero sí tuve la oportunidad de vestir en el Ministro República Dominicana. Y pues para mí lo más grande ha sido mi participación ahorita en febrero en lo que fue la Semana de la Moda en Nueva York. Debo acotar que la experiencia fue lo máximo. Salir con mi bandera de Venezuela y decir que estoy representando a Venezuela. Creo que es uno de los logros más importantes que he tenido yo en mi vida. Dicen que una de tus musas es esta señorita. Que se ve fabulosa, Caterina Valentino, con estos diseños de traje de baño. Divina. He visto mucho estos diseños de traje de baño. Me encantan, me encantan. Yo también me pondría algo así. Pero cuéntame, ¿es Caterina o es Karen Hernández? Karen, Karen está conectada por allí. Ahí la estoy viendo ahorita. Yo la veo en todas tus fotografías, en todos los retos, en todos los challenges, en todo lo que haces, en todas las fotos. Entonces, el enfrentamiento es ¿Caterina o Karen? No, son personas diferentes a las dos. Yo la adoro al máximo. Caterina, tuve la oportunidad de que me animara el evento hace dos años y fue lo máximo. Fue lo máximo. Es fabulosa. Fabulosa, divina. Es de lo que tú le puedes decir, esto es lo que te vas a poner y esto se lo coloca. De verdad que yo a Caterina la amo, como no tienes idea. Aparte que más de, si hablamos de trabajo, creo que trascendimos más allá del trabajo y somos amigos. Y Caterina realmente fue lo máximo. Y de ahí en adelante me agarró para vestirla y yo feliz. Es fabulosa. Fabulosa. Y con Karen, es mi amiga, pero mi amiga sí, tengo dos amigas, dos mejores amigas. Una está en Italia, que por eso viajo tanto a Italia, y la otra es Karen, Karen Hernández, que esa, o sea, son vos para arriba y para abajo. Karen también es igual, Karen te tienes que poner esto, Karen lo hace. Entonces, aparte que el cuerpazo que tienen ambas, pero sí son, son dos modelos totalmente distintos, pero las dos las adoro. ¿Qué tal fue esta experiencia de vestir a estos chicos? Uf, también fue lo máximo, no sabes. Con ellos te puedes reír, o sea, te puedes ir con dolor en el estómago, tanto reírte. De verdad que son súper manas ambos, Glenn y Manu. La experiencia fue súper máxima. Bueno, qué chingos que realmente durará tan poco. Tan poco. ¿Será que eres famoso? Guau, no, no, que he vestido muchas novias. ¿Y no se han divorciado algunas novias? Sí, no se han divorciado. Y también a unos amigos, a un gran amigo que se llama Richard, que está también en Barcelona. Yo amo también Barcelona, pero nada, qué chingos realmente que se separaran porque se veían muy bien. Ese color, ese color Bordeaux, o Burgundy, o no sé cómo lo llaman ustedes, pero a mí me parece Bordeaux, me mata. Quiero un traje así, ese color lo amo. Bellísimo, yo, bueno, yo te lo hago. Bueno, yo estoy vestido de Daniel Favre. Párate para verte, un desfile, una vueltecita, algo, no sé. Miren, ¿qué tal? Está hermosa, me encanta. Y es un mono, abajo. Tienes un mono, pero ahorita no lo tengo puesto. El mono es completo. Ah, ok, no tienes puesto nada abajo. Interesante. Este vestido me mata, y esa fotografía en particular me encanta. Y veo que te estás internacionalizando con fotos en Nueva York, fotos en Italia, fotos en Pisa. Me encanta toda esta propuesta internacional. Eres uno de los pocos diseñadores de moda que ha subido a sus seguidores bárbaramente. Algunos dicen que es gracias a Israel. ¿Es gracias a Israel o es gracias a ti? Bueno, yo creo que es gracias a mí y a mi trabajo. No lo voy a negar. Cuando le hice el vestido de 15 años a Sofía, a la hija de Israel, pues sí, me ayudó a aumentar muchos seguidores. Pero más que por vestirla, yo creo que fue por el trabajo. Creo o no, estoy seguro que fue por el trabajo final del vestido, que aparte fue un boom. El vestido, la niña se veía hermosísima. Y sí, trato de, a todos los países que voy, trato de llevarme siempre vestidos. O sea, tú ves mi vestida de viaje y hay más vestidos que ropa mía. Este, para poder hacer fotos en cada zona. Trato de mover gente de cada país, o de cada estado, o de cada ciudad. Porque eso te va a ayudar también a que vaya sonando más tu nombre lo que va a ser a nivel internacional. Tanto fotógrafos, como estilistas, maquilladores, como modelos. Entonces, trato siempre de mover gente de cada país. Vistes hombres también. Y esta colección de primavera me encantó. Vistes niñas, vistes niños, vistes hombres, vistes mujeres. Haces trajes de baño, haces trajes de baño para gorditas. Haces colecciones para gordos, para gordas, para altas, para flacas. ¿Qué es lo que más te gusta diseñar? En toda esa multifaceta. Guau, este, yo amo hacer todo. Realmente, no me puedo quejar. Y a cada una de mis piezas le pongo el mismo cariño y el mismo esmero. Como que fuiste la primera, la primera cliente. Pero para mí algo que adoro hacer son los vestidos de novia. Es algo que me encanta. Porque cada novia tiene, tiene una historia que contar. Entonces, las novias me llegan con esa historia de cómo se conocieron. O dónde se van a casar. Esa emoción que pueden sentir a la hora de usar la pieza. O dónde lo van a usar. O cómo se quieren ver, cómo se quieren sentir. Para mí eso es lo más gratificante. Así que me encanta vestir a novias. Creo que coincide con todos los diseñadores. Cuando les pregunto eso, dicen que es el vestido de novia. Porque hay una historia que contar, hay una historia detrás. Y aparte alguien me dijo, es la mujer que tiene que verse más bella de todas en la fiesta. Es la que tiene que deslumbrar y para ella tiene que ser el vestido más fabuloso. Cuéntame de este atrevimiento a ser desnudos, de un chico desnudo con un traje de gala tuyo. Esa secuencia de fotos, por cierto, me mata y me encanta. Y volvemos al gusto por los morenos. ¿Por qué no es blanco el chico y es moreno? Bueno, yo creo que es el contraste. Porque las dos modelos eran blancas. Y para mí me encantaron las fotos. Creo que es lo más importante. Si a mí me gusta el trabajo, está perfecto. Debo agradecerle también a Changó, que fue el que hizo las fotos. Pero siento que todavía en Venezuela vivimos con un tabú. Vivimos con el tabú del estar desnudo. Entonces, ven la fotografía como morbo y no como un arte. Porque eso fue un show cuando yo publiqué esas fotos que el hombre desnudo que tiene que ver. Para mí eso es arte, ¿me entiendes? Así es. Yo no tengo la culpa que las personas vean más allá y que lo que quieran ver es la fotografía como un morbo. A mí me encantó el concepto de las fotos. Aparte fueron las fotos que se crearon para lo que fue la campaña de la Semana de la Moda en Nueva York. Y a mí el resultado final me encantó. Así es. A mí me encantan. A mí sí me parece artística y arte. Pero bueno, yo te tenía que echar broma con el moreno, por supuesto. No faltaba más. Dicen que cuando tienes una colección a punto eres muy obsesivo y eres muy instigador con tus empleados y los hostigas muchísimo, los tratas mal, tienen que trabajar extra horas, tienen que matarse. Porque yo entiendo que hay un estrés para entregar una colección y para presentarla. Pero es verdad que eres un verdugo, que eres muy fuerte y los hostigas y les dices esclavos, negros. Trabajas y sacas un látigo y les doy con un látigo. ¿Dónde tienes el látigo? ¿Dónde tienes el látigo que quiero verlo? Los tengo guardados. No, eso es mentira. Obviamente hay mucho estrés cuando hay una colección o cuando se acerca. No es nada fácil porque simplemente, como siempre se lo digo a mi equipo de trabajo, para mí ellos no son mis empleados, ellos son mi equipo de trabajo. Por eso te digo que es totalmente falso porque yo los trato como uno más de la familia. Pero sí tengo que montarle esa presión porque siempre le hago hincapié en el hecho de que si algo sale mal van a decir que lo hizo mal Daniel Fábregas y no lo hizo uno de ellos. Entonces eso no va a suceder nunca si todos lo hacemos bien y todos lo trabajamos excelente. Yo creo que si yo los tratara mal no estarían todavía trabajando conmigo. y tengo muchachas que tienen ya 3, 4 años trabajando conmigo. Así que creo que el trato ha sido bien. Ojo, reconozco que realmente soy un poquito estricto con algunas cosas y más cuando se te acercan las fechas del evento, por el estrés que genera todo esto, o todas las personas que puedan vivir, que puedan asistir al evento, siempre los nervios van a estar. Pero ellos, gracias a Dios, ya han aprendido a conocerme y saben qué es lo que me puede gustar y qué es lo que no me puede gustar. ¿Tuviste un problema? Lo que hacen es no hablarme para no reventar. ¿Tuviste un problema con una chica? Y tengo entendido que esa chica tuvo una demanda contra ti o su papá te demandó. Hubo un problema allí y yo entiendo que hubo como cierta intolerancia de parte y parte. Yo creo que ella ya no está en el país, yo creo que ella diseña por su parte. Pero entiendo que ella trabajó para ti y fue la que hace ese testimonio y entiendo que ahí surgió un problema. No es fácil tener a los empleados, no es fácil congeniar. ¿Cómo haces para...? Porque a veces no se termina en muy buenos términos y pues de ahí surgen todas estas cosas que dicen después. Claro, es así. A veces también es difícil complacer a todo el mundo, ¿me entiendes? Pero hay algo muy cierto en todo, que si tú trabajas para una marca o para una firma, el diseño es del diseñador, ¿me entiendes? O sea, tú eres parte del equipo de trabajo. Tú no pretendas jamás decir que este trabajo es tuyo o hacerte dueño de él porque simplemente no. Tú eres parte del equipo de trabajo y ya. Tuviste un problema con un vestido de novia que mandaste para España, que dijeron que estaba mal hecho, que se le despegaban las cosas, que tú eres pura transparencia y todo es pegado y parece que esa señora habló pestes de ti. ¿Cómo hacer para complacer a una clienta, para complacer un gusto, para hacer un diseño y que lo termines y lo pongas y de pronto te digan no me gusta? Fíjate que hay también, eso es subjetivo también, porque yo si trabajo algo, tú vienes, se supone que tú te estás midiendo la pieza, la estás viendo, estás viendo el acabado, estás viendo el terminado, estás viendo todo, estás supervisando, ¿me entiendes? Yo no creo que si yo te voy a entregar a ti un trabajo y tú lo estás viendo mal, me lo vayas a recibir, ¿me entiendes? Entonces es como contradictorio que después que estés en otro país me vengas a decir que el vestido está malo, pero si lo estás recibiendo aquí en persona, lo estás viendo, ¿sabes? Estás viendo el acabado. Entonces es como contradictorio. Realmente, bueno, hay gente que tampoco vale la pena hablar. Así es. Y en el amor, ¿cómo estás en el amor? Bueno, en cuarentena. ¿Cuántas parejas formales ha tenido Daniel Fábregas? Cuatro. Cuatro. Cuatro parejas y... Formales. ¿Cómo? Formales. Formales. ¿Mayores, menores, de tu edad? ¿Cómo te gustan? No, siempre mayores. Mayores que tú. ¿Y de qué rango de edad? Bueno, había uno que me llevaba 11 años. Está bien, no es mucho. ¿Y qué te ha gustado en ellos? ¿Las piernas? Y aparte de las piernas. Bueno, yo siempre le he dicho que el trato, el trato que te puedan brindar esa estabilidad emocional, sí, que te puedan, esa estabilidad emocional que te puedan brindar ya luego de que uno se va conociendo y todo esto, porque no todo surge a la primera. Claro, obviamente uno a la primera siempre va a dar el máximo de cada uno, siempre va a mostrar lo mejor de cada uno, pero bueno, con el paso del tiempo es que uno empieza a conocerse y uno va viendo qué es lo que gusta y qué es lo que nos gusta. ¿Y los ha presentado a la familia? ¿Tu familia sabe a qué edad te descubriste, a qué edad se los dijiste o no hubo necesidad de decírselos? Sí, de hecho, las cuatro parejas que he tenido, mi familia la conocen, los adoran a todito menos al último. Ya sé quién es el último. Pero, este, chévere, chévere, realmente sí, sí lo conocen, mi familia realmente me apoya al máximo con todo, con mi vida personal, con mi trabajo, absolutamente todo, o sea, me atrevo a decir que mi familia son mi fan número uno. Pero yo tengo entendido que hay un quinto ahora, que dicen que no hay quinto malo. ¡Guau! ¿Quién? Ángel Laguna. Un arquitecto valenciano muy conocido que está ronroneando mucho por tu casa. Lo han visto muchas veces, Ángel Laguna. ¿Qué tienes que alegar? Bueno, nada, hasta ahora nada. Te están conociendo. Sí, sí, sí. Bueno, Ángel no es negro ni moreno, pero es guapo. Pues sí. Bueno, ahí me estás diciendo que tampoco el requisito es que sea moreno. No, no, es que no precisamente. Y en la cama, cuando vas a la cama, ¿qué te gusta? ¿Eres apasionado? ¿Eres sado? ¿Eres de cueros? ¿Eres de látigo? ¿Eres tipo normal? ¿Qué te apasiona? ¿Qué te mueve las fibras? ¿Qué te hace sentir más allá? ¿Eres muy emotivo? ¿Eres muy táctil? ¿Cuál de los sentidos descubres más o te gusta explorar más? Guau, yo creo que esta respuesta es como muy candente. Pero la voy a dejar en el aire. A ver, quien quiera saber me tiene que escribir. Me escriben y yo les digo a ver qué es lo que más me gusta. ¿Me vas a dejar así? Ok, yo te voy a escribir. Todo lo que se pueda hacer en cuatro paredes creo que es válido. Y más cuando estás con tu pareja. Más cuando estás con tu pareja en privado entre cuatro paredes y lo que ocurre allí, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ahí se queda en Las Vegas. Y lo que pasa en Nahuanagua. Dicen que vas mucho a Nahuanagua a tremendear. Y que te tomas siempre media pastilla azul. ¿Es verdad? ¿Te hace falta eso? No, no me hace falta para nada. Te lo aseguro. Mis abejas obreras hacen una labor mala porque me están mandando chismes falsos. No, no, no. Estoy leyendo aquí. ¿Qué problema tuviste con Dios a canales y un vestido? Es en serio. Esto va látigo tras látigo, látigo tras látigo, látigo tras látigo. Eso lo tuvo que haber preguntado un amigo amigo que se llama Fabricio. Mi amor, es que cuando yo digo que voy a entrevistar a alguien, me llueven los DM de secretos y de preguntas que personas no se atreven a hacer y me ponen a mí a hacerlas. Ojo, yo hago preguntas que me han enviado porque te podrás imaginar que yo no puedo saber todo esto, investigar todo esto. O sea, yo investigo hasta donde puedo. Pero me llegan informaciones, pues. ¿Qué tienes que alegar con la diosa? Nada. Fue algo, de repente algo chimbo porque normalmente uno con los artistas trabaja el tema de intercambio, ¿me entiendes? Yo te presto la pieza y tú me la deves, la uses y me la devuelves. Pero sorpresa mía fue que luego de haberla usado como a los 15 días, veo el vestido publicado que lo estaban vendiendo. Ah, ¿qué? Pero bueno, nada, eso ya pasó y X, listo. Ya, 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 lo estaba vendiendo ella. No, lo estaba vendiendo otra persona. Entonces nada, realmente el problema... Era un intercambio, lo lógico era que te lo devolviera, ¿no? Claro, claro. Pero el problema, el tema era con la persona que lo había publicado. Bueno, entonces lo terminaste comprando. No. Bueno, este... ¿Qué es lo que hace que se conquiste el corazón de Daniel Fábregas? Este, a ver... La comida. El amor entra por la boca. Pues sí. No, me gusta comer, me encanta comer. Por eso se perdió esa lipo. Bueno, tranquilo que yo ya perdí dos también, así que igual. Y voy por la tercera, ¿qué tanto? Espérate que abran el gimnasio para que tú veas y... Luego verán por ahí unas fotos. Mi amor, esas fotos en traje de baño que yo publiqué, todos deliraron, así que te tienes que volver a poner así, sin lugar a dudas. Pues sí. Es verdad que te gusta mucho el intercambio. ¿Piensas que las colecciones, los vestidos tienen que darse a personas que se los pongan como para darle publicidad a la colección y de cierto modo pues darle visibilidad a tu colección? ¿Es una buena estrategia? ¿O con lo de Dios y con otras personalidades y celebridades uno pasa pena? Realmente ahorita ya trato de ser como un poco más exclusivo y ver realmente con quién voy a hacer intercambio. Porque no siempre es rentable, ¿me entiendes? Me ha pasado que me han entregado los vestidos rotos, entonces, o de repente muy sucios y ni siquiera la tintorería te la cancela, ¿sabes? Entonces qué chido que me entregues un vestido roto porque yo lo que tengo es pérdida. O sea, porque me han entregado vestidos que simplemente no tienen ya reparo, que el vestido ya se dañó. Entonces, lo que pasa es que el venezolano nunca tiene sentido de pertenencia. Y como no es tuyo, pues simplemente no le paras. Lo dañas y listo. ¿Cuál es el punto que consideras que te hizo una celebridad o darte a conocer, llegar a los 100K, vestir a la hija de Israel, o estar en el Miss Venezuela del año pasado? ¿Cuál consideras que fue el punto de éxito que te hace una persona, digamos, un diseñador de moda mucho más conocido y reconocido en Venezuela e internacionalmente? Fíjate que sucede algo con eso. Yo entré primero en Miss Universo que en Miss Venezuela, porque aquí simplemente no me querían. Y qué chimbo, porque yo considero que mi trabajo está a la altura de cualquier... ¿Quién no te quería? ¿Osmel o el Eje o el Trío? No, simplemente no me querían. ¿Pero qué administración? ¡Acrédate! Lo que pasa es que, fíjate, pasa algo también. No simplemente es el comité, sino todas las personas que hay detrás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué chimbo es eso? Tuve la oportunidad primero de vestir a la Miss Guatemala para el Miss Universo. Y yo lo que tengo apenas es un año de haber participado en Miss Venezuela. Y te digo que, como diseñador y venezolano, de repente el sueño de uno es vestir a la Miss Venezuela, porque es la plataforma más importante a nivel nacional, por lo menos acá en Venezuela. Pero a mí, quien me ha ayudado más, realmente, si hablamos de seguidores, Sofía, la hija de Israel. En Miss Venezuela realmente no me ha dado ni... no me ha dado mucho. No me ha dado nada. Ok, tú vestiste a Verónica Dugarte, que yo le hice los senos, y ese vestido de Jessica Rabbit, yo morí. O sea, me encantó ese vestido rojo y ella ganó como Miss Glamour. ¿Por qué esa foto y ese vestido no están en tu Instagram? Sí, sí están. Ahí están un poco más abajo. Ah, y lo busqué y lo busqué hoy para publicarlo aquí, y no lo veía por ninguna parte. Y digo, ¿qué habrá pasado con ese vestido? Sí, ese vestido es maravilloso, además de que esa niña es hermosísima. Sí, Verónica es hermosa. Verónica es hermosa y tuve la oportunidad de compartir contigo y decirte que qué belleza he vestido, porque resaltaba muchísimo su figura, y ella lo desfiló maravilloso, y por eso ganó como Miss Glamour sin duda, y ese vestido me encanta. No, no es Giovanni Laguna, es Ángel Laguna, la pareja actual de Daniel Fábregas, aunque él lo está negando. No es Giovanni Laguna, pero es del mismo apellido. No sé si es familia Giovanni Laguna, pero es un arquitecto, Ángel Laguna. Ay, Dios mío, pero qué terribles. Cuéntame de quiénes vestiste en el último de Venezuela, y te aceptan a raíz de que viste al mismo universo. O sea, en un principio no te querían y después te quisieron. No, yo creo que después, bueno, ya me llamaron y eso, pero tuve la oportunidad de vestir a Verónica Dugarte en el Miss Venezuelan Universo, y para el Miss Venezuela Mundo vestí a Huarico, que se llama... Sí, yo la vi. El vestido es hermosísimo, hermosísimo. No hablas de las perlas y cristales, ¿sabes? Sí, debo tenerlo por aquí. Déjame ver, aquí está. Ese. Este vestido es maravilloso, mira esa belleza. Me encantó, pero no recuerdo el nombre de la niña, qué pena. Y ahora estás haciendo mucho de la geografía venezolana y de la geografía internacional, y me encanta esta propuesta de los medanos de coro, de las salinas. Cuéntame, ¿cuál es la intención? La intención de eso realmente es que mis seguidores conozcan más un poco sobre Venezuela. Y no solamente acá en Venezuela, sino también a nivel internacional, que vean los paisajes y todas las cosas bellas que tenemos que ofrecer acá en Venezuela. Yo amo los medanos de coro, las fotos quedan brutales. Esa foto está magistral. Igual que en las salinas, y así pretendo ir haciendo. ¿Qué fue en las salinas? Sí, y al igual como lo he hecho en Nueva York, lo he hecho en Miami, en Italia, en España, lo quiero hacer también acá en Venezuela. Que simplemente tú veas la foto y ya sepas en qué zona de Venezuela está ubicada. Esta es la que hiciste en Italia. En Pisa. En Pisa. Y esto, me encanta el estilo de ese traje, porque muestra bastante y es exquisito. Al igual que esto, que son ya tus últimas colecciones. Y estás en el mar, donde dicen que el mar... Eso es Italia. Italia. Está hermosísimo y me encanta tu propuesta y me encanta todo lo que estás haciendo. Proyectos a futuro, Daniel Fábregas. ¿Cuáles son tus proyectos que tienes inmediatos? ¿Un próximo desfile o para el año que viene? La pelona me tiene... Pelona, cálmate, por favor. Pelona mala. Tiene toda una denuncia en los comentarios de live. Niña, después hace un live. Pelona, por favor. La pelona mala está... Intensa. Y es un rollo que no es contigo. Entonces... Ay, Dios mío, pelona. Ok. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Mira, fíjate que tenía ya Pisa este año para el desfile, pero, bueno, con tema del COVID-19, pues no se va a poder dar. Así que ya quedará para el 2021 el próximo desfile. Igual, trabajándolo con inclusión como lo que vengo haciendo, porque es la mejor opción para que todo el mundo se atreva a usar piezas y que simplemente se vean hermosas. Yo quiero, yo quiero estar, porque si tienes gorditas, también debes tener gorditos. Yo sé que vas a gastar más tela. Es lo que sí, bienvenido. Y yo me voy a tomar fotos, no voy a ser como el labarriete. Yo sé, mi tío, te prometo tomarme fotos con todos. Yo soy bien, bien, bien amable, bien open, y me encanta que se acerquen a mí, me saluden, y, de hecho, yo creo que la base del éxito está allí, en responder a todos tus seguidores y en tratarlos con respeto y con cariño. Y cuando algo de eso ocurre, que hay esa situación, es difícil borrar y la persona que se decepciona de ti, pues no lo va a olvidar nunca. Entonces, a veces es difícil, porque tus seguidores no saben en qué situación personal puedes estar. y, de pronto, pues, a lo mejor no tienes, no estás en buena vibra en ese momento para saludar a todos y para tomarte fotos con todos. Pero yo creo que, ante todo, el show debe continuar y, si eres una figura pública, siempre tienes que tener una sonrisa así la procesión vaya por dentro. Totalmente. Y más que uno se debe al público, ¿sabes? Y uno tiene que ser agradecido con ellos, de cierto modo, porque gracias a ellos que te brindan ese apoyo día a día con un like, con un comentario. Gracias a ellos, también es posible todo esto. Igual, yo se lo hago saber a mi equipo de trabajo, porque sabemos que sin ese equipo de trabajo, por lo menos la firma de Daniel Fábregas no funciona bien. Este, no estoy vestido de Jean-Paul Gaultier, mi suéter es marinero de Carolina Herrera, diseñadora venezolana, al igual que Julio Mora, que es un diseñador que nos acaba de saludar, que es mi primer diseñador al que le hice Desnúdame tu alma. Mi segundo diseñador en Desnúdame tu alma es Daniel Fábregas y para la semana entrante les tengo la sorpresa de que voy a tener a Hugo Espina. Así que los diseñadores de moda continúan y continúan engalanando de glamour Desnúdame tu alma. Saludos, Julio Mora. Mira, tengo que mandarle un saludo por aquí que se acaba de conectar también, que está conectado y me dice que no le indone. Gran amigo mío en Nueva York, que fue el que estuvo apoyándome tanto en las fotografías como en el backstage de lo que fue el desfile de la semana de la moda. Es Eugenio. Así que Eugenio, saludos por acá. Ah, bueno, todo el mundo ha visto a Eugenio. Yo siempre lo publiqué. Papi... Un castillo que tiene un cuerpazo. Que tienes que verlo. Ahí está el que dice Mel BZLA. ¿Cómo has sobrevivido la cuarentena? ¿Qué has hecho aparte de comer? Aparte de comer, he tomado mucho. Me reúno acá con Karen. Nos armamos nuestra rumbita nosotros dos aquí o con mi sobrina. Y pues nada, eso eso también me ha servido, esta cuarentena me ha servido también como para ampliar más el conocimiento y crear, que es lo que me encanta. De hecho, he pasado toda esta cuarentena creando vestidos. Como las tiendas estaban cerradas, me puse a sacar y que retazos de pelas que tenía por allí guardadas y logré hacer 24 vestidos. Entonces, pues tan aburrida no estuve en mi cuarentena porque es algo que me pongo a trabajar. Me paraba igual a trabajar como un día cualquiera. Iba sacando mi colección que me pueden servir para cualquier otro. ¿Qué sientes que nos deja toda esta situación de moraleja para nosotros y para el mundo? Mira, yo creo que lo más importante de todo esto es aprender a apoyarnos. Cosa que el venezolano no tiene. Cuando el venezolano aprenda y entienda que debemos apoyarnos en lugar de tirarnos, todo va a cambiar. ¿Consideras que ustedes los diseñadores de moda se apoyan? ¿O hay una competencia permanente entre ustedes? ¿Se rompen los vestidos y los tacones y no se apoyan o sí se apoyan? Mira, yo creo que sí nos apoyamos. Por lo menos yo en oportunidades de estar donde file y me piden un alfiler o algo o algo que sea, yo lo presto, ¿me entiendes? Porque uno no sabe si más adelante puedas necesitar de esa persona o de alguien y simplemente no te va a tender la mano. Yo creo que nunca hay pique, nunca hay tirria porque yo considero que todos los diseñadores tienen su... Para todos, ahí me entiendes. ¿Cuál es tu diseñador de moda favorito o cuál es tu diseñador de moda en quien te inspiras o que es un maestro para ti? Si es venezolano, me encanta mucho el trabajo de Nidal, siempre lo he dicho. Nidal igual. Es brutal su trabajo, me encanta y he tenido la oportunidad de compartir con él también. Si hablamos a nivel internacional, me encanta el trabajo de Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, Dios mío, qué bello, Chanel, que en paz descanse. Yo tengo algunas cositas de él porque él tenía su gatito y yo tenía cositas del gatito y me encanta Karl. Karlitos es lo máximo. Daniel, un saludo para todos tus fans, estamos en los segundos finales y todos necesitan y quieren ese saludo. Bueno, señores, gracias a ustedes por haberse conectado. Yo súper agradecido por tanto cariño, tanto apoyo que me brindan día a día con un like o un comentario, de verdad que es súper feliz. Disculpen si a veces tardo en responder, pero es que...